¡Suscríbete al canal! ¡Por fin Sola! Gracias a Dios, por favor, gracias por cumplirme este deseo. Creo que los chicos están fumando de algo que desaparece y se van. Así que vamos a ver qué hay más allá de lo evidente con estos chicos que están ahorita con Freezer, con Bulma y con el chico de Rabito. Ahí vamos a ver. Bueno gente, les cuento que acabamos de teletransportarnos al estudio de grabación del programa Kaos TV. Estamos acá para presentarles algo exclusivo para todos ustedes. ¿Se recuerdan de la serie que arruzó expectativas a nivel mundial Dragon Ball Z? ¿Se recuerdan? Pues tenemos un especial, un musical para todos ustedes de esta serie que ha causado expectativas a nivel mundial durante muchos años. Vamos a ver este musical de Dragon Ball Z, un anime que ha pegado en todas partes del mundo. ¿Te parece Octavio que vemos el anime? Octavio, vamos a ver el anime. ¡Octavio! Vamos a ver el anime aquí en Kaos TV. Yeah, perdonen, Kamehameha. Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap. Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, atacado desde el planeta nada más. Beceta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Ayer, Gas Basto. Y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero Nubultinton. Al cambio de Joker instantáneo, al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Trang, Yamcha, Taosu, Tenshin, Hanson. Cuando el niño me flipaba en segundo nivel. Satán no venció a célula, tampoco Videl. Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer. La bola Gengi carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Azaru perdían el juicio. Se desplazaban ciudades, se atraviesan edificios. Uno, dos, tres, fusión. La Karina contenía a Hildeggan dentro de Tapio. Las bolas de dragones partidas por el mundo. Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo. Raditz murió junto a Goku. Vegeta se cargó a Napa. Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata. La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings. Vegeta dejó controlarse por Baby B. Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra por Dabra y el gran Saiyaman se revela. Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad. Dragon Ball Rap, Bojang, Stormy, Bola de Drac. Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo donde un día real aquí es un año de entrenamiento. Los androides surgieron del Dr. Guerra a los torneos casi siempre. Siempre Goku quedaba primero. De los cielos se apalancan. Siempre Yajiro Bai. Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Tao Pai Pai. Turles y la fruta del poder. Garlic Jr. Se hizo grande. En un momento a joder alubias mágicas. Nah, mulletas mágicas. Kaioshin, Vegetto, el resultado de espozada. Con la ayuda de Paipan, fusión de Goku y Vegetta. Yanemba no pudo compararse al poder de Golleta. Gotanx en tercera era un vacilón. Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Sharon. Oolong, Bulma, Pua, Ardenda. Nada en un papel. El máximo poder se quedó en el cuarto nivel. Fuerzas especiales, Guinness. Cambio de cuerpo, Dodor y Azarbon. Todos acabaron muertos. Cooler, Baby. Dragones de cada estrella. Bardock hizo lo posible por defender su planeta. Dragon Ball, Dragon Ball Z. Es arte. Dragon Ball GTS. Al que sea lo parte. Dragon Ball Z. Es arte. 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 infiniteě Brave.